¡Hola amigos! ¿Cómo están? Estamos en otro video, yeeey! Agarramos las últimas 3 letras de todos ver, que es ver y las últimas 3 de estrella que es ella, lo que indica que se llama ver ella, pero ver ella se escucha raro, entonces decidimos cuerela, nada más con una L. Y de hecho esta idea ya estaba desarrollada, pero... ¡Hola amigos! ¿No es mi vlog? No, es mío. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Estamos en otro video. Dores también que he subido ahorita bastante y esto me gusta mucho porque así sé que a las personas les agrada lo que hago. Perdón. ¿Por qué algo en serio? Pues me estoy muriendo fue y tú no cortas la grabación, así te p***o. ¡Ah! ¡Felicida, felicida, soledad! ¡Sombré el sonrillo! Bueno, hoy decidí, agarrar esta historia porque de las que me llegaron fue la que más me impactó. Sin modos No mames No Ay perdón No Creo que esto fue muy rápido Amigos, esto es un total fracaso Parece una cosa muy sencilla, ¿verdad? Pero no, lo es Pero no Más, un poquito más cortito Andale Ay no mames Así Y ahora sí aguantamos ¿Qué te pasa? Me voy Y acá no, así ¿Tú quieres ser el huevo? ¿O quieres ser el... Ahora yo voy arriba Va Es el saludo del sol No quieres ser el huevo Tienes que tener equilibrio ¿Así güey? Ajá ¿Qué? ¿Dale el culo? ¿Qué? ¿Ya quedó güey? ¿Más para allá güey? ¿Más para acá? ¿Así está güey? Sí Las ponte para la miniatura Ibarush Otra Ni siquiera me comiste las bautillas ¿Está buena? Sí Está bueno, me conmigo No olvides el segundo ¡No! ¡Los al favor! ¡Dosles! 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 Bueno, pues yo dejé mi platito así Y bueno, amigos, así quedó dosles Miren, qué hermoso look Quedó hermoso, ¿verdad? Bueno, para empezar nosotros somos Timberella Y vamos a los tentáculos Los tentáculos está escurrón ¡Dosles! 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 Y ya estén Yo te agarro las paredes Ahora hace así picadas No, vas para atras, no, vas para atras, entira las patas, entira las patas, yo voy arriba wey, yo me voy a agarrar aquí wey pa que no te, te pones el pinche culo así, vas no, no, salió no, 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 me he hecho de tus pies. Es que te tienes que cuidar otra vez. Nos rendimos, les toca a ustedes. Y a la última. Vean todo el despapaya que hicieron. ¿Qué hiciste, tú? Por favor. Me tragué como medio kilo de harina. Amigos, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Que van a estar apareciendo aquí en pantalla. La transformación... ¡Deja de comer de los nubes! Que me antojaron, pues me los pones aquí. Estoy en 4 ojos, no mames. Ahí está. No, al menos ni de los hombros. Espérate, 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 así déjate el león. ¿Qué pasa a ti? Sí. ¿Me dejo caer? Pásame tus manos, tus manos, tus manos. ¡Pincha cajita! ¡Párate aquí! El cansancio. ¡Ay! Ya no puedo ni parar. Y bueno amigos, esto es todo. No olviden suscribirse. Empezamos con esta canción y listo. No puede ser que en un segundo me perdí en su mirada. Y no me entró. A robarte un beso que me llegaste al alma. A robarte un beso que me llegaste al alma. Con vallana con esos viejos que nos gustaban. ¡Aquí sale! ¡No! 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 No es el mismo impacto. ¡Ja, ja, ja! ¡Júremelo! ¡No mames! ¡Vale! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡No te lo acabes! ¡No me amas! ¡No me amas! ¡No me amas! ¡Ay! ¡El aguacate se cayó! ¡Es que se está desbordando todo! ¡Esto ha sido todo! Amigos, esto es todo, nos vemos en el próximo video. Este canal cambió a partir de este momento. Bueno amigos, creo que eso ha sido todo. Dejamos aquí nuestras redes sociales para que vayan y nos sigan. Hay que acomodar ese... Hay que acomodar todo eso. Vamos a organizarnos para que... Vamos a estar practicando eso para que no suceda eso de que yo hablo, tú hablas. Nos vamos a organizar, pero va a ser buen contenido para ustedes. ¡Por turno, por turno! Sí, ya. Pero en el siguiente video. Este ya fue muy largo. ¡Cámara bandota! ¡Esperate! No olviden suscribirse. Nuestras redes sociales van a estar apareciendo aquí en la pantalla. ¡Y adiós! Pido la palabra. ¡Cámara, bye!